de milagro señores gary sánchez se salvó de se salvó de un batazo en la cabeza gracias señores por estar por su apoyo gracias por estar ahí como siempre con nosotros entre las cosas insólitas de las grandes ligas el catcher de los mellizos de minnesota se salvó de recibir un batazo en la cabeza por parte de un compañero señores pues las lesiones en el deporte es 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 en el pan están en el día es el pan de cada día en estos tiempos sobre todo a medida que avanzan las temporadas en las grandes ligas los daños físicos sin previo aviso o la de manera muy tonta también son parte de los deportes de alto rendimiento y de cualquier nivel pues señores en la jornada de este domingo 4 de septiembre el pelotero de la república dominicana gary sánchez casi sufre un percance por por una falta de atención de pues del catcher de los mellizos de minnesota pues luego de que el bateador de los mellizos gilberto celestino estaba practicando algunos swing en el círculo de espera de prevenido pues uno de ellos de casi pues impacta de lleno en la cabeza de gary sánchez pues la suerte del ex jugador de los yankees de new york fue vital para que no ocurriera una desgracia una desgracia en la fal por falta de atención de ambos jugadores pero sobre todo de gary sánchez porque es quien ve quien va caminando de frente el otro el quien está haciendo swing no lo está viendo porque está de espalda pues en la peor en la que peor pues algo pudo haber sido pues esta situación pues pudo haber una ha sido una desencadenada una desgracia un fuerte lesión a uno de los candidatos a ser está en la receptoría de la república dominicana en el clásico mundial de béisbol pues actualmente gary sánchez tiene un promedio muy bajo por 213 14 con angulares porque ya conectó uno el día de hoy frente a los yankees de new york precisamente y 47 carreras remolcadas pese a todo ello ha ayudado a los mellizos de minnesota a luchar por el banderín de la edición del centro del joven circuito así es que por mi parte lo que veo es una falta de atención de gary sánchez quizá esa distracción diría yo no sé ustedes cómo lo ven porque como decía anteriormente este jugador de los mellizos de minnesota quien está haciendo suena acá celestino gilberto celestino está de espalda o sea gary sánchez viene de espalda hacia él o sea por lo que entiendo que gary sánchez es quien tiene que velar de ver que le está haciendo swing porque imagínense ustedes la desgracia que tú pudo haber causado esto pudo hacer pudo haber sido hasta fatal señores gracias a dios no pasó nada pero entiendo que una distracción por parte de gary sánchez señores gracias por estar con nosotros reciba la parte de nuestro fuerte abrazo que dios les bendiga por favor suscribanse a nuestro canal